Les presentamos el saquito de dormir de la casa Lippoutiens modelo Liss. Este modelo destaca por su precioso colorido en tono rosa y por los pequeños detalles, algunos de ellos muy divertidos, como por ejemplo la alita trasera, que lleva el saquito. Tiene una apertura lateral alrededor de todo el saco y una apertura en el hombro para que sacar o meter al bebé sea más fácil. Recomendado para niños de entre 0 y 6 meses. También tiene una apertura en el centro, tanto delantera como trasera, para que el saco lo pueda adaptar a cualquier tipo de cochecito. Sacar por aquí los tirantes y mantenerlo sujeto y abrigadito en el paseo. Tiene una textura suave y mullida ideal para que el niño duerma calentito toda la noche.